Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, hoy toca nuevo videogameplay de nuestra serie de Shadow o The Tomb Raider. Bueno, ya sabéis, soy Oscar Oliva y estamos jugando este juego en el canal actualmente. Antes de nada vamos a mostrar otro de los trajes que tenemos, aprovechando ahora, pues a ver, ¿qué me pongo, qué me pongo? Mira, me voy a poner este que es The Rise of the Tomb Raider, que bueno, ahí veis que está Lara con su chaquetita de cuero, sus pantalones, tal, bien vestida. Vale, perfecto. No sé si todas las almas que llevo le puedo hacer alguna mejor a alguna, no, de momento nada. En habilidades sí, tengo bastantes, como veis, bastantes, bastantes. Y mira, hemos desbloqueado por la tumba esta, la bendición de Kinnich Ahau, ¿vale? Vale, vale, vale. Aparte de eso tenemos un punto disponible, pero como veis nos quedan todavía por hacer una, dos tumbas, tres tumbas nos faltan por hacer en todo el juego, que nos van a desbloquear esta, esta y la de abajo, la roja, está como habilidades, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, estamos aquí la misión de, ¿cómo se llama este asentamiento? Misión de San Juan. Ya sabéis, es este poblado aquí, que parece que está, uff, los edificios están, que se quedan a trozos, ¿eh? Vale, yo creo que cogí todos los coleccionables en esta zona, aunque siempre viene bien coger restos, que me voy a llevar, eso es. Y, a ver, a ver, ¿qué era eso? Ah, mira, restos. Ah, esta señora no le decía algo. Trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Truilos Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. Muy bien. Muy interesante, es lo que nos has contado. Vale, vamos a continuar. Me llevo esto, me llevo esto. Todos estos colores consumibles nos vienen muy bien, pues ya sabéis, fabricar flechas y demás. Bueno, si no recuerdo mal, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar la cripta secreta dentro de este edificio, ¿vale? Por aquí tiene que estar Jonah, que la dejamos por aquí. Sí, efectivamente, ahí está Jonah. Y... Toca buscar, ¿no? Vaya, vaya, vaya. El propio Cristo, mira. Una cruz. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Vale. Por ahí no puedo abrir nada más. Vale. Bueno, esto es una biblioteca. Aquí habrá un montón de documentos que coger, imagino. Vale. Ahora me detecta el instinto de supervivencia, me detecta también los coleccionables, ¿vale? Vale. A ver... Por aquí no detecta nada. ¡Ey! ¿Eso qué es? ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas encontrarás refugio, ha dicho. ¿Habrá alguna estatua de algún ángel por aquí? A ver... Mira. Una barza y... Un eclipse. Vale. Vale. Una página de diario. Coleccionable, ya sabéis. Vale. Bajo sus alas encontrarás refugio. Vale. 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 Bajo sus alas encontrarlo Lo que quiero saber es cómo puedo subir arriba Si es que se puede subir arriba Han escondido bien la creta secreta Ah, si es que hay una escalera, claro Es que se puede subir arriba Vale, buscamos algo relacionado con un ángel Unas alas A ver Nada por aquí Plumas Me las llevo Aquí ¿Qué es eso? Vale, me comento Por aquí tiene que haber algo Está esto que se va a caer en cualquier momento Mira El sol quedará oscurecido Tardaremos eternidades Cuántos años Un paso a la vez Está aquí al lado Está aquí al lado y casi me lo paso Vale Yo no he encontrado algo Ahora vamos A ver Otro dos Bueno, los documentos luego los cojo Déjate caer ¿Dónde está llena? Ajá La garza y el eclipse Sí, esto ya lo había visto antes Aquí debajo hay un mural entero Veracruz Veracruz La caja de plata Es inconfundible Jesús toma la cruz Son las estaciones del Viacoces Pero aquí faltan varias Antes de 1600 Solo a día 7 Esto podría remontarse a la época de López Es una pista que dejó Sí, es lo que suele hacer Muy bien Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio La cruz la encontré yo antes allí Esta es la cruz Se nos ocurrirá algo ¿Has encontrado algo? Sí Jesús toma la cruz ¿Me ayudas a levantar esto? ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada Vamos a ver a dónde llega ¿Quieres ir delante? Podría haber sido peor Gracias Segunda estación Jesús cae por primera vez Aquí hay una inscripción Ambulate tumluquen abetis Camina mientras tengas luz Camina mientras tengas luz A ver Eso parece un espejo Podemos moverlo para acá Anda Camina mientras tengas luz Vale, no me deja activar nada aquí A lo mejor es que no he colocado del todo bien la vagoneta A ver si es un poquito más Ahora Eso es No me gustaría que me enterrasen aquí Con la cabeza tirada detrás de una cruz Pocas cruces hay aquí La virgen Aquí en la puñetera vida Entrará un vampiro Jamás Camina mientras tengas luz Jesús se reúne con su madre Jesús se reúne con su madre Ese espejo está polvoriento A ver ¿Y estas cruces no se pueden tocar? Te daré impulso Eh, ha funcionado La luz indica por aquí Eh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz Ha activado algo ¡No! ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada Esto debe ser la cuarta estación Sí Echemos un vistazo a estos frescos Ahí ya me ha dejado claro Que no puedo tocar nada A ver, estoy un poco desorientado Yo he venido por ahí, ¿verdad? Sí Está aceptando la cruz ¿Esto se puede girar? Parece que estas personas fueron torturadas Colgadas del techo Era un momento Era una simple cripta En este hay una mujer Allí estaba aceptando la cruz En este hay una mujer Mira, alguien más se acercó Y no tuvo tanta suerte Vale ¿Hay algún tipo de colección enorme por aquí? Debo ser el rayo de luz Para seguir las estaciones del diércisis Ya, ya lo sé Sí, eso ya lo tengo claro Que le sabe si había coleccionables Vale Eh A ver qué pasa si las colocamos ahí Pacha Bueno, ya habéis visto lo que pasa Si activamos algo que no debemos Vamos a poner la cuarta estación Vale Echemos un vistazo a estos frescos A ver, este fresco que dice Aquí parece que está aceptando la cruz Está aceptando la cruz Vamos a poner la luz ahí Pero realmente, a ver Parece que estas personas fueron torturadas Contra las del techo Creo que esto no era una simple cripta Antes la puse allí Que gire a la derecha De hecho, fijaos Justo al lado de donde está el espejo Donde refleja la luz Hay cruces Ahí están invertidas Y allí directamente ni las hay Vale Sigamos el camino de la cruz Entonces Vale Quinta estación Jesús cae por segunda vez Estamos cerca de algo grande, chicos Algo grande Lara, esto es lo que creo que es ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo O estaban mal de la cabeza Esta debe de ser la estación 6 Vale, estación 6 Me lo están llevando ¿Algo más? No Aquí Lo están subiendo Lo están subiendo Le está limpiando la cara, creo Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Ja Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina Vale Esto hay que moverlo A ver Oh, qué grima Menos mal que no me tocó vivir la época de López ¿Qué pasa si suelto? Ah, la he girado un poco Vale Vale, vale, vale El rayo de luz sale de ahí No temas a aquellos que matan el cuerpo Pero no pueden matar el arma Es por nosotros No permitas que López te trastorne Ya ha causado suficientes problemas Vale Adelante Esto se puede empujar, ¿no? Vale Para adelante y para atrás Jesús esclavado en la cruz Creo que está levantando la cruz Está llevando la cruz Llevando la cruz La cosa está en que hay que girar el rayo de luz Vale De momento Esta es la única que puedo mover Para que dé el rayo Vamos a ver qué pasa No Tengo que girar A ver Ahí no me deja girar Vale, espérate Antes de nada Creo que le está limpiando la cara Vale, espérate Es que no sé si tocar, ¿eh? Eso puede ser una trampa Vamos a ver Claro, la historia está en que no sé cuál de las tres es Vamos a probar con el de Le está limpiando la cara A ver qué pasa Este Vaya, trampa Vale Se trata de acertar cuál es el bueno De los tres Los otros son trampas mortales Ya lo estáis viendo Bueno, ya habéis visto lo que pasa Si nos equivocamos, ¿no? Bueno Lo están subiendo Lo están subiendo Y aquí el de allí también se puede mover Pero el rayo da solamente para este lado A no ser que se pueda girar completamente Bueno Bueno, vamos a empujar la cruz Y yo Eso es lo que creo que tenemos que hacer Escenificar La crucifixión Voy a ver todo lo que me permite girar Vamos a ir girando No, hasta ahí Vale, entonces es uno de los tres A Jesús le crucificaron subiéndola a una cruz ¿Os acordáis? Vamos a ver si ese es el bueno Vamos a ver Vale, y ahora hemos conseguido Que salga otro rayo Vale Ahora Uno de estos tres Tenemos que hacer que le caiga el rayo Está llevando la cruz Creo que está levantando la cruz Esta no es Levantando la cruz Jesús esclavado en la cruz Imagino que será el de Jesús esclavado en la cruz Aunque no sé si cargo con Con la cruz La verdad es que No soy muy religioso yo tampoco Pero vamos a ver A ver Yo creo que va a ser El último O es el último El primero Del medio seguro que no es S Vamos a ver Vamos a ver Correcto Correcto ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase Y luego Pum Sin testigos La caja de Isel Solo las manos De alguien honrado Pueden tomar El destino De las mías Esa debes de ser tú Nos empujó a esta búsqueda inútil Saboteó cada pista Para alejar la caja de la Trinidad Y de la gente de Paititi Estaba Completamente obsesionado Y de la gente de Paititi Vale Vale Nademos Nademos La elegida Por aquí A ver Por ahí Corre 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 no Nada Nada Mejor dicho Me quedo sin aire Vamos Coge 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 Aguanta que estamos ahí en la luz ya ¿Dónde está? No lo sé Solo necesito la caja Que te den Hemos terminado Amaru Amaru Suéltalo Y te entregaré la caja Lara ¿Qué estás haciendo? He perdido a mucha gente Lo sé Lo sé muy bien Tu padre era brillante Me lo robaron antes de que me diera cuenta Era mi amigo Estaba obsesionado Era implacable Tú no lo conocías Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo Hubo que detenerlo Hiciste que lo mataran Iba a exponer Paititi al público Todo lo que quiero Todo por lo que he luchado Mi mundo habría quedado destruido ¿Y qué hay de mi mundo? Venga Lara Sabes que no es lo mismo Lo era a los nueve años Era una niña Había demasiado en juego Una civilización entera Cientos de años de independencia Miles de vidas No había elección Siempre la hay Estás a tiempo Puedes honrar a un Urato Y restablecer el sol No La amenaza Debe ser eliminada Eres un Cobarde egoísta Y asesino Y tú Lara ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? Lara ¡Corre! ¡Detenerlo! ¡Detenerlo! Bueno, 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 bueno Chicos Despacito Claro que no Si hay algún cambio Ya nos lo dirá Venga Pero bueno Nos ha caído Muévete, muévete Lara Eso es Buscamos cobertura Vamos a fusil Procediendo a flanquear Ahí está Fuera Venga, pues asoma el pico Perfecto Espacio, eh Un poquito de barro Eso es Por si hay más Algo he oído por ahí Mira, mira, mira Contra el molotov Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo A ver, a ver, a ver Nah, no me deja pasar con el corte mucho Dios La dejaron sola en la iglesia Todo era un caos Obviamente Pero Scroft Había algo más importante De lo que preocuparse Espacio, despacio Mire ¿Cómo pretende escapar? A ver Aquí Debería ser fácil de encontrar Quiero ver cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mira Por favor Por favor Intenta pasar por aquí Vaya Date la vuelta Date la vuelta Eso es Ahora sabemos Que el enemigo está aquí Eso es Va a ver el cuerpo Y se va a mosquear Pero bueno Uno menos No pueden estar lejos No No Mierda Por lo menos Nos quitamos Mírame Moverse Moverse Sí. ¡A la pierna! En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Una cosa tiene razón Domínguez. ¿Cuántas vidas ha quitado Lara Croft? Lo que llamamos de juego. Unas cuantas. Unas cuantas. A ver. Vale, Lara Croft. Mira, vamos a pegarle un disparito a eso. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. ¿Listo? No veo nada. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? No. No me da gana. Vale. ¿Se pija? Quere ya no lo hagas. a lo mejor que investiguemos, venga, aquí entre la maleza no ven espacios, despacio, despacio, eso es, vale, perfecto, y el cadáver escondido, eso es, vale, por aquí había otro, mira, esa distancia, a por él, toma, corte limpio en el cuello, y el que queda, perfecto, vale, yo no hay más guardias, no, a ver, que me he perdido un poco, por ahí, que hay algo, vale, parece que no hay más, venga, a ver dónde está Jonah, un helicóptero, me digas Cardenal 6, vemos a Groff, está en la destilería, equipo diácono desplegado, diácono desplegado Vamos a por ella Genial No ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Venga, dispara a nosotros! ¡Venga! 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 ¡No puedes hacer nada! ¡Venga! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¿Esta puerta por qué me la abarca? ¡Ah! Porque se puede abrir de este lado. Vale. Espérate un momento. Arriba no puedo subir, ¿no? Mira. Restos... No. Son trapos. Pero arriba no puedo subir. Por fin. Dame esa caja. ¿Pero qué? ¡No! ¡Yona! ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Yona! ¡Oh, Dios! ¡Venga! Sí, sí. Estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te... habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¡Ven! ¡Aborre, chicas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí para eso! ¡Ven! Eso es. Venga, venga, venga. ¿Por dónde? Por aquí. Venga, salta, vamos, eso es, ahí va, me caí, venga, esta vez vamos a ir, a ver si es ese poste, corre, otro poste, bien, madre mía, que se caen todos los ojos, que es esto, tío, que es esto, ¿y ahora qué? Ahora hoy nunca. No. ¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido... Domínguez. La Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. No hay que ir a por la caja. ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde está la caja? La tiene a Maru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas algo. Vale. Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos. La ciudad de la serpiente. Estamos llegando al final del juego. Por aquí, si no recuerdo mal, había... Creo que hay un campamento. Genial. Porque, mira, la misión que nos faltaba parece que se nos va a desbloquear. A ver qué nos dice. Lara, qué bueno volverla a ver. Y yo a ti, Uchu. ¿Qué tal van los preparativos para la coronación de Edsley? No, muy bien. Tras su partida de Paititi, unos cazadores encontraron el cuerpo de San y las tierras salvajes. ¿Zan es uno de los hombres a los que enviaste? Sí, a recuperar el arco del campeón. Lara, no quisiera pedirle esto, pero... ¿Pero podría ir y conseguir el arco del campeón? Es un favor muy grande. Este es el objeto más difícil de conseguir. San era uno de los mejores. ¿Qué hace tan especial ese arco? Los ancestros de la reina Unurato lo tallaron del primer árbol de Seiba que creció en las tierras salvajes fuera de la ciudad. Ha pasado de generación en generación. Se lo otorgó a Sairi, el padre de Edsley, el día de su boda. Une a las dos familias. Pero se perdió hace muchos años. Se lo llevó el Nahual. El Nahual es alguien que tiene el poder de transformarse en un animal, ¿no? Sí. Acecha en la selva fuera de la ciudad. Con envidia engañó a Sairi para que le diera el arco. Edsley es el legítimo heredero del arco del campeón. Sin él, no puede ser rey. Vale, señálame el camino. Gracias. Encontrará la entrada justo enfrente de aquí, desde la orilla del río. Tranquilo, intentaré recuperar el arco. Bueno, bueno. Pues parece ser un arco bastante fantástico, ¿eh? Así que, como esta misión tiene buena pinta, seguramente en el próximo capítulo la grabaremos. Pero eso ya es el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo y ya sabéis, amigos, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Cuidado mucho. Cuidado mucho. Cuidado mucho. Cuidado mucho.